Música Hola que tal, mi nombre es Eduardo Casas y vivo aquí en Tecámac, México. Participo en el Ministerio Internacional de Cristo Libera, dando de gracia lo que he recibido de gracia. Al frente de este ministerio está mi hermano Roger Muñoz en Seattle, Washington, donde tenemos nuestra sede. Te invitamos a que nos contactes en la página web www.cristolibera.org o en Facebook podrás encontrarnos escribiendo Cristo Libera y el país al cual quieras contactar. Tenemos ya muchos hermanos sirviendo en distintas partes del mundo, como en México, Canadá, El Salvador, Chile, Ecuador, Puerto Rico, Estados Unidos, Argentina, Venezuela, Japón, España, Francia y Suecia. Y necesitamos a más hermanos que se integren esta visión, porque escrito está, Jesús vino a libertar a los cautivos. Jesús te quiere, santo, salvo y sirviendo. ¿Qué esperas? Contáctanos y sé libre. Tu hermano Eduardo Casas te saluda desde México.